Muy buenas chicos, soy Garidri, partida empezada, Call of Duty Black Ops 3, 31-42, que raro, vale, vamos perdiendo, que raro que en Call of Duty Black Ops 3 nos meta en una partida, vale, primera baja, en una partida empezada, vamos con la Peacekeeper, duelo por equipos y chicos, vamos a ver que nos hacemos en el mapa clásico de Combine. Para mi chicos, uno de los mapas más chulos de este Call of Duty, con lo que bueno, vamos con la Peacekeeper, para mi un arma de mis preferidas, y chicos, vamos a ver si conseguimos remontar la partida, 37-48, vale, la verdad es que seguimos bastante mal en la partida, con lo que vamos a intentar darle la vuelta a esto. Y chicos, vamos para allí, vale, no viene nadie por aquí, nadie por allá, a ver si sale alguien, vale, aquí tenemos a uno, vale, perfecto, muerto, recargamos y, vale, aquí tenemos a otro, perfecto, y vamos a ver si nos salen por aquí, por la parte de detrás, vamos a agujar el respawn, vale, ahí hay uno. Oh, que rabia, una balita, va a salir por aquí, sal, 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 ¿no sales? Venga, hombre, vale, pues nada, pues no sale por aquí, chicos, con lo que, vamos, vamos, salir, sal, 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 vale, pues nada chicos, volvemos otra vez, a ver, oh, ha cambiado el respawn, acaba de aparecer uno de mi equipo, con lo que chicos, vamos adelante, a ver si por aquí. Míralo, oh, con el sniper, que rabia, vale, reaparecemos chicos, 50, 59, seguimos con la diferencia de estas bajitas, vale, vamos a ver, mira, oh, que campero, vale, me acabo de hacer una doble, hay otro por aquí debajo, no, 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 me madres, recargamos, oh, por la espalda, tío, pero si es que nos vienen, me vienen 200, vale, pues nada chicos, volvemos otra vez, vale, hay uno dentro de la casa, dos dentro de la casa, con lo que vamos a ver, vale, míralo, aquí tenemos a uno, otro que se me ha escapado, vale, oh, vale, perfecto, ese era el que se me había escapado, con lo que bien, creo que había otro más, vale, mira la mina trampa, perfecto, se va haciendo su función, perfecto, vale, míralo, aquí tenemos, oh, súper tocado, que se ha quedado, asistencia, vale, nos han dado asistencia, vale, todos estos son mis compañeros, con lo que, vale, me parece que ha cambiado el respawn otra vez, mira, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, vamos a por él, donde estás, que no te veo, vale, pues chicos, acabamos de empadar la partida, 68, 68, nos ponemos por delante, perfecto, aquí tenemos a otro, vale, perfecto, contribuyendo, oh, y una balita, vale, perfecto, pues chicos, esto está, que le hemos dado la vuelta a la partida, vamos a ver, vamos a ver, que subo por aquí, ole, vale, la mina se acaba de hacer una baja doble, me han matado, pero chicos, la mina se acaba de hacer una baja doble, perfecto, aquí tenemos, ay, que rabia, que rabia, tío, pero que rabia, vale, creo que con estas son cuatro bajitas las que lleva, las que nos han hecho, vale, dejamos una mina por ahí, siempre van haciendo faena las minas estas, vale, perfecto, esa, esa bajita por ahí nos ha ido de lujo, vale, estoy haciendo disparos por ahí, vale, ¿veis? la mina ya se ha hecho otra baja, vale, pues vamos a ver, vamos a, no, 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 ponemos esto aquí, vale, vale, perfecto, chicos, pues otra bajita por ahí, vamos a ver por aquí, sí, vale, 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 están aquí todos, tenemos todos aquí, vale, otra baja, mierda, no, 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 vale, pues el compañero me ha salvado de una buena, vale, están dentro de la casa, tenemos por todos, vale, estamos súper rodeados, vale, va a salir uno por aquí, míralo, 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 no me digas que me quedo sin, vale, tiramos la mina, a ver si la mina, vale, perfecto, chicos, pues 17-4, no está nada mal, una partida empezada y hemos remontado, nos hemos puesto terceros, con lo que, chicos, espero que os haya gustado esta partida, como siempre, darle un buen like al vídeo, suscribiros al canal y, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, amigos. Gracias.